¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra conversación a través de SoyChile.cl. Hoy vamos a hablar de cultura, entretención, de un sector que en realidad ha tenido que reinventarse, los que han podido, en la condición que estamos actualmente. Los festivales en su mayoría han sido cancelados, otros han tenido que reinventar justamente porque la necesidad de cultura está. Y hay también que llevarlo en esos tiempos en los que necesitamos ver algo distinto, distinto a las tragedias que estamos viviendo, no solamente por la pandemia. Y para conversar de uno, de un festival que vaya que es importante en nuestro país, estamos con la siguiente invitada. Ustedes ya la comienzan a ver en la pantalla de SoyChile.cl. Ella es Fernanda Castillo, directora de Programación, Educación y Extensión de la Fundación CORE Arte, con quien vamos a hablar justamente del Sanfic. ¿Cómo estás Fernanda? Muchas gracias por recibirnos. Hola Juan, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo para poder conversar sobre el festival y sobre lo que está pasando en la escultura y en el arte. Carlos, el arte ha estado bastante afectado por la pandemia. Hay muchos trabajos que se pueden transformar con esto de la digitalización, pero nada puede ser similar, aunque han habido algunos acercamientos a estar en el cine, a estar en el teatro. Y para los artistas también, poder tener ese feedback inmediato del escenario. Primero que todo, antes que hablemos del Sanfic, ¿cómo ves tú lo que está pasando hoy día en el ámbito de la escultura? Uf, quiero ser positiva, pero es bastante duro y tremendo lo que está ocurriendo, porque como tú dices, el arte y la cultura son artes vivas, son artes que necesitan de las personas, del encuentro, del diálogo, y claro, está todo cerrado, está todo paralizado en cierta manera. Y por otro lado, me ha sorprendido mucho la capacidad de reinvención y de resiliencia de nuestro sector artístico-cultural y también patrimonial, que en el fondo viene siempre alguna catástrofe o alguna dificultad y el sector se reinventa, se propone y con toda la creatividad que nos caracteriza a los chilenos se vuelve a salir adelante. Han ocurrido cosas muy interesantes, como por ejemplo estas obras que se han creado por Zoom, que no son grabaciones de obras, sino que son especialmente obras de teatro que se crean a través de plataformas Zoom, o nosotros mismos como festival, y disculpen que sea tan autorreferente, pero transformar de cierta manera un festival online para que las personas no dejen de sentir y vivir cultura en estos tiempos tan difíciles. Sin embargo, creo que es muy complejo lo que está viviendo el sector. Hay pocas ayudas, hay muchas evasivas y pocas gestiones, tanto políticas como técnicas, que han afectado mucho a nuestro sector y a las personas, y creo que eso no sé a la larga y a futuro cómo, y la dimensión de lo que va a afectar a nuestro país es muy, muy profunda. Así que, eso como en síntesis. Y es preocupante porque es lo que estamos viviendo hoy día, Fernanda, pero también tiene que ver con lo que vamos a oír después. La verdad es que la industria del entretenimiento junto con los cruceros quizás es una de las que va a tardar en reactivarse, porque también va a tener que readecuar sus espacios físicos, por ejemplo, porque es lo masivo, es el contacto, lo decías tú, es el arte viva. Entonces, debe ser súper complicado, no solamente para los espectadores. Yo siempre pensaba, para los actores que están acostumbrados a ver ahí un teatro, una sala con público, con aplausos, y ahora no puede recibirlo. Claro, uno podrá decir el sumo, igual uno puede prender el micrófono y se pueden ver los aplausos, pero bueno, no es lo mismo. Sí, es distinto. No es lo mismo y finalmente creo que es bien interesante lo que comentó en su momento en una entrevista a Alfredo Castro sobre la importancia de la cultura y las artes, que si bien es entretenimiento y a veces una persona afuera lo ve como algo glamoroso, el arte y la cultura es pensamiento, es visión de mundo, es amplitud de pensamiento también y profundidad en torno a los temas que vivimos cotidianamente. Entonces, sí, es complejo y yo creo que en nuestro país todavía no se ve la cultura, las artes, el patrimonio como algo esencial y fundamental para que seamos una sociedad más cohesionada, una sociedad más igualitaria y con una educación que sea más integral. O sea, todavía estamos en nuestras cabezas muy parcelados y con poca visión 360, que es lo que compone a un ser humano de una manera más integral. Así que, bueno, esperemos que algo cambie. Bueno, ustedes ahí desde la corporación, desde la fundación, están contribuyendo fuertemente hace varios años a esto, también con el Sanfic. Cuéntanos un poco cómo se reinventan en esta temporada de pandemia, cómo se integra a las regiones en esta nueva versión que están dando a conocer por estos días. Sí, tú lo dijiste muy bien, Sanfic este año cumple 16 años. Es un festival que ha sido un ícono del cine, de la creación audiovisual, no solamente a nivel Chile, sino que también en toda Latinoamérica. Nosotros como fundación pensamos que, cuando empezó todo esto, en marzo, que no podíamos dejar de hacer cosas. Lo más fácil quizás hubiese sido cerrar y este año no hacer, o quizás decir, tomar esa decisión. Nosotros tomamos la decisión de que el arte y la cultura, y sobre todo el cine, tenía que continuar pese a las dificultades. Entonces ahí, tras varias gestiones, bueno, no es fácil tampoco de un día para otro, convertirlo en un festival de cine que lleva 16 años en algo virtual, pero sí tuvimos la oportunidad de unirnos y de coordinarnos con personas que han hecho festivales o plataformas de festivales en el extranjero, que nos han podido ayudar y hemos podido trabajar en conjunto, como es Festival Scope, y ellos en conjunto con nosotros nos han hecho, hemos desarrollado esta plataforma, plataforma bastante interesante, porque, como tú decías, por primera vez el festival, a nivel concreto y real, va a poder llegar a todas las regiones de nuestro país, incluidos, bueno, las islas tan maravillosas que tenemos. Entonces ha sido un proceso muy intenso de poder alcanzar a desarrollar esto, que también es algo muy complejo, la mayoría de nosotros teníamos conocimientos de los temas tecnológicos, pero ahora ya estamos expertos en Zoom, en todas estas cosas que ya usamos en el diario, y nuestra otra urgencia y sentido del festival era que teníamos que mantener la fecha, porque creemos que hace 16 años las fechas son casi que un momento sagrado en torno a un festival de cine, a la creación audiovisual, y al debate y a la reflexión del audiovisual. Entonces, con todo este sistema y con todos estos antecedentes, decidimos hacer esta versión virtual, sabiendo que el cine, que las artes vivas, que el teatro, que la música, es un arte vivo, es un arte que lo importante y casi un acto sagrado es llegar a una sala, vivir la experiencia directa, pero que era una situación especial. Entonces, comentarles un poco del festival, como les decía... Sí, Fernanda, antes que hacemos el festival, tú al principio las palabras y antes que se nos vaya la idea, hablabas que fue muy complejo dar el paso de decir, sí, lo vamos a hacer. ¿Fue complejo porque pensaban que el ecosistema no iba a funcionar, que no iba a haber mucha participación? ¿Tenían miedo del tema técnico? ¿Tenían miedo de no hacerlo porque iba a caer el peso sobre una de las tradiciones? ¿Que había que hacer el esfuerzo de sacarla adelante y no haberse propensado tan fácilmente? ¿Por qué me dices que fue complejo al comienzo? No, miedo creo que no, porque el miedo paraliza. Sí teníamos dudas, porque cuando tomamos estas decisiones y empezamos a gestionar todas estas cosas, era marzo, era marzo-abril y todavía teníamos muchas incertezas de cómo iba a funcionar y cómo iba a ocurrir el desenlace de la pandemia, no solo acá en Chile, sino que también en Europa, que es con quienes trabajamos más directamente con temas de película, en Europa y Asia, y Estados Unidos. En el fondo, en el hemisferio norte. Entonces teníamos muchas incertezas que escapaban a nuestra imaginación y a nuestra bolita de cristal, y bueno, igual había que tomar decisiones y la decisión principal era que no se podía no hacer el festival, no podía ser que por primera vez en 16 años nos hiciera. Entonces nos arriesgamos, porque podría ser que hubiese pasado la pandemia el mes pasado, por ejemplo, y ahora en este mes podríamos haber hecho el festival en las salas de cine, pero como bien sabemos, aún siguen cerradas las salas de cine. Entonces ese nivel de complejidades, por ejemplo, y otras complejidades más técnicas es que el festival es una muy buena iniciativa público-privada, recibe mitad financiamiento, más de la mitad financiamiento de Fundación Corpartes, que es una fundación privada sin fines de lucro, y por otro lado del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un fondo. Entonces también cambiar la esencia o transformar la esencia del festival implica hacer cambios administrativos que a veces, y tú, ustedes y las personas que seguramente nos escuchan lo sabrán, sobre todo en estos tiempos son bastante complejas de hacer, requieren de tiempo y de voluntades administrativas y políticas. Entonces fue un tiempo de mucha gestión y de mucho movimiento, pero creemos que valió la pena y estamos felices de que este año sea así, de poder llegar y de poder transmitir hacia todas las regiones. Es un valor inconmesurable, realmente. ¿Y sabes con qué uno se queda, Fernanda, todo esto? Que finalmente de esta experiencia vamos a tener mucho aprendizaje. Y uno de esos tiene que ver con que plataformas como esta, por ejemplo, se van a quedar y se van a instalar. Y de hacer una forma concreta y real, tú lo decías, de llegar, por ejemplo, al territorio insular, que hoy día no se puede porque, salvo iniciativas de algunas pequeñas salidas que han armado con sí, hay un camión ahí que uno puede ver una proyección, no hay un cine. Entonces también esta instalación queda, va a perdurar seguramente, bueno, será decisión de ustedes si pueden complementarlo en el futuro, pero también abre ahí una puerta que muchos no habían explorado porque, claro, estaba funcionando muy bien en estos 16 años el cine con crédito y real y con la estructura física que le conocíamos. Así es que también queda la puerta ahí abierta para sumar este nuevo canal de difusión, de acompañamiento, de participación para los años sucesivos. No, absolutamente. Y bueno, yo ahora mismo no me atrevo a decirte, sí, vamos a hacer el próximo año, pero creo que es algo que nosotros como festival, así como tomamos la decisión muy responsablemente de hacerlo, tenemos que evaluarlo una vez termine el festival este año y proyectarnos para el próximo. Yo, como tú bien dices, también creo y creemos como fundación que hay ciertas cosas que llegaron para quedarse, y entre ellas es algunas actividades online también, mitad presencial, mitad online, aparte que tampoco sabemos cuándo vaya a pasar esto, no sé, a veces uno escucha noticias bastante desalentadoras de cuándo vaya a pasar esto, entonces tenemos que reinventarnos, lo que no puede pasar es que no pase nada en el fondo y estar encerrado en nuestras casas sin ninguna creatividad y sin ninguna posibilidad de acceder a cultura, que es lo que nos mantiene con la cabeza quizás más fresca y con un poco más de alimento intelectual y no tanto ver catástrofes e incertidumbres. Yo también te quería comentar que es muy importante para nosotros que también normalmente se hacen ciclos de conversación en torno al festival, se hacen conversaciones con los directores, por ejemplo, se hacían en las mismas salas, y ahora lo vamos a hacer también digital y también es muy interesante eso, porque vamos a poder tener ciclos de conversaciones sobre temáticas en torno al cine, sobre creadores, directores, actrices, que van a ser por estas plataformas en las que estamos conversando nosotros ahora y que también van a poder llegar a las distintas regiones, entonces no solamente es ver una buena, muy buena película, sino que también es reflexionar, escuchar, preguntar a importantes representantes del sector sobre lo que estamos viviendo y sobre la creación y sobre cómo es el oficio de hacer una película, por ejemplo. Entonces, son temas interesantes que sin duda, como tú dices, vamos a tener que explorar para los años que siguen, porque no podemos llegar y olvidarnos de que pasamos este año especial 2020 y de todo lo que está pasando ahora. Así que veamos qué pasa el próximo. ¿Cómo está la verificada la participación de las personas en estas conversaciones? Porque al principio de la conversación lo decías, el arte está visto de una manera muy general y quizás superficial como entretención, entretenimiento, pero hay también mucho del saber, de la crítica, del reflexionar, del dialogar, del intercambiar ideas. Y eso también se da mucho en estas charlas que uno a posteriori tiene con los directores, con los encargados de las películas, porque las películas más allá de la trama también muestran realidad, proyectan impresiones, entregan perspectivas. Entonces, esos diálogos son muy ricos para aquellos que quieren ir más, siempre más allá de lo que están viendo en primera línea, de la película que hay frente a tus ojos. ¿Cómo va a ser esa participación? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo la gente puede sumarse a través de esos diálogos? Sí, mira, voy a dar dos datos bien importantes. Todo lo que tenga que ver con la información al festival y la inscripción para asistir a ver cada una de las películas, se tiene que hacer a través de la página web sanfic.com. Se pueden inscribir ahora, a partir de este momento, en la página y les van llegando todas nuestras newsletters, todas las noticias sobre el festival. Importante, para las personas que nos escuchan, que hay 600 cupos por película. Tratamos de ser lo más fiel posible a una sala de cine. Entonces, aquí las personas tienen que inscribirse y les va a llegar su cupón a su correo. Para Sanfic Educa, que es una sección especial que es más dedicada a los niños, jóvenes y familias, hay 1.200 cupos y también se pueden inscribir por nuestra página web. Y con respecto a las conversaciones, está toda la información en sanfic.com. Y te quería comentar ahí también, Juan, un poco relativo a lo que hemos estado haciendo como fundación nosotros desde el mes de mayo, que estamos haciendo conversatorios todos los miércoles, o la gran mayoría de los miércoles, en torno a distintos temas. El mes pasado, julio, fue un mes dedicado a las artes visuales y tuvimos dos conversatorios muy interesantes, uno con Raúl Zurita y con Ángela Rangel, directora del Museo del Malva, que es que en Buenos Aires, también la semana pasada tuvimos una conversación muy interesante con Luis Kammitzel y con la directora de Fundación Pro en Buenos Aires también, y con el director del MAM de Chiloé, un museo de arte moderno de Chiloé, que es un gran aporte a la creación chilena. Y ha tenido mucho éxito, han tenido mucho éxito estas conversaciones, hemos tenido entre 200 y 300 personas que han podido verlo y visitarlo. Entonces, estas conversaciones, para volver al punto, van a estar publicadas en nuestra página web, sanfic.com, corpartes.cl, y las personas simplemente pueden acceder a ellos a través de nuestros canales de YouTube, nuestra página web, nuestro Facebook, y también inscribiéndose en nuestra página web. Entonces, es todo abierto y gratuito, ahí no es por cupo, es simplemente la voluntad de las personas de querer debatir, preguntar, escuchar, inspirarse, enojarse, alegrarse. Entonces, la idea es que ocurran cosas, y saber e ir un poquito más allá en torno a los temas, en torno a las temáticas. Oye, lo que último quería preguntarte, porque ya nos has regalado bastantes minutos en este diálogo a través de SoyChile.cl, ¿cómo fue la recepción de los directores a participar de una competencia de un festival con esta dinámica distinta? Primero, ¿pensaban qué se iba a hacer? Segundo, una vez que ustedes empiezan ya a confirmar cómo se hace diálogo, cómo se avanza con ellos, cuáles son sus impresiones. Cuéntanos un poco de eso. Mira, muy bien, muy bien. Como partimos esta conversación, nuestro sector es un sector muy resiliente y muy activo frente a los cambios. Se entiende, y lo que también se entendió por parte de los realizadores, creadores, directores, actrices y actores, es que si no se hacía, también íbamos a dejar de impulsar un festival que reconoce y que incentiva la creación nacional. Y ahora más que nunca, una de las cosas importantes para nuestro país es poder apoyar la creación y poder apoyar la creación nacional. Entonces, ellos, como sector, fue muy bien evaluado porque era mejor hacerlo, apoyar, seguir ahí, un poco, seguir, quizás no es la palabra, pero seguir en la trinchera, que dejar a un sector y que dejar un vacío por una situación compleja que estamos viviendo. Entonces, muy positivo, mucho entendimiento y por eso también muy buenos realizadores y actrices, actores, directores, van a participar no solamente con sus películas, sino que también en estos ciclos de conversaciones. Y eso es muy importante, yo creo, Juan, o sea, también la reflexión de Fundación Corpartes y de Festival y de Storyboard Media, que son nuestros partners en el festival, que no podíamos no hacerlo porque si no era seguir, no apoyando, pero sí permitiendo que el sector audiovisual tuviera aún más precariedad de la que ya se tiene. porque es un festival que también premia, que tiene tres competencias muy importantes y que han sido base fundamental de la creación audiovisual, no solo chilena, sino que también latinoamericana y europea, y también de conversaciones de postproducción, de producción, de compartir no solamente recursos, sino que también creaciones entre diversos países. Entonces, era muy importante, era muy importante no dejar ese vacío. Fernanda Castillo, directora de Programación y Educación y Extensión de Fundación Corpartes. Muchas gracias por conversar con nosotros a través de chile.cl. Gracias, Juan, y un abrazo y los invitamos a todos a que puedan visitar el festival y que puedan participar de él este año. Bien, entonces con esa invitación a participar del SunFix nos despedimos. Recuerden que desde cualquier punto de Chile usted va a poder dialogar, conocer los antecedentes, las informaciones y los temas que los interesan, como el SunFix, por ejemplo, que hemos conversado recién a través de soychile.cl. Será, hasta la próxima.